La gente que nos está viendo, simplemente me apersoné ahora porque estaban todos los medios hablando con el doctor, debido a que el día viernes a mi lugar de trabajo y a mi domicilio personal ingresaron dos cartas documento, en nombre de ATE está Martínez Chepare y en nombre de Salud Pública Antonio Roca, doy los nombres en este momento, que en las declaraciones mías, cuando nos manifestamos las enfermeras, en ningún momento pueden escuchar los audios de las radios, la televisión, en ningún momento di nombre absolutamente de nadie, no hablé de la actividad puntual de nadie, pero aparentemente y evidentemente se sintieron tocados los sindicatos y el gremio. Bueno, aprovecho esta ocasión para retractarme en el sentido de institucional, desconozco los estatutos o las cartas orgánicas de salud pública y de ATE, tengo el pleno convencimiento de que todavía sigo sosteniendo de que todos deben cumplir el horario que tengo que cumplir ante el Ministerio y fueron ingresados a la salud pública, a la institución pública, así que aprovecho para, para en sí, no pedir perdón porque no soy de pedir perdón, simplemente para separar las instituciones gremiales porque desconozco cómo trabajan, cómo cumplen los horarios, desconozco esa parte de salud pública y de ATE, estuve el fin de semana buscando, información para ver en qué lugar y en qué momento yo estuve fuera de la ley, digamos, institucional o gremial, como se diga. La realidad es que no lo encontré, no lo encontré tampoco, pedí asesoramiento por ninguno de los dos gremios que hay acá en la institución, así que yo me voy a retractar, como dice la carta de documento que se me mandó en los dos gremios, que yo como persona estoy sumamente tranquila, que no obré con maldad, ni quise involucrar a nadie en especial porque en ningún momento di nombres, así que yo los desafecto a los dos, en mis declaraciones, a los dos gremios y que creo que en la conciencia del trabajador que esté al mando, espero que tenga la misma tranquilidad que tengo yo, que cumpla horarios y nada más, simplemente me voy a retractar en el dicho, en cuanto institucional, gremial, de que desconozco los horarios que tienen los gremios o el trabajo que tengan los gremios dentro de las instituciones públicas. Nada más. En los dichos anteriores no me voy a retractar porque sigo sosteniendo que nosotros, si nos exigen como enfermeras, cumplir el horario que tenemos que cumplir, todos los médicos, todo el personal en general deben cumplir el horario. Y Dios quiera que las nuevas autoridades que ingresen se hagan eco de mi pedido y que podamos trabajar en armonía y que la comunidad tenga los servicios y las cosas que viene a buscar al hospital en tiempo y forma, que no siga aún ocurriendo lo que está ocurriendo. Y la falta de apoyo que tuvo el doctor Ramírez del cual se tuvo que retirar por ese motivo. Desde ya, todos muchas gracias y quede bien en claro que yo desafecto a los gremios que están adentro de la institución por desconocer la carga horaria que tengan ellos como gremialistas. Nada más.